Sí, gracias, presidente. Señor consejero, ¿qué valoración hace en relación al incremento de la deuda pública en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carrido. Muchas gracias, señor presidente. Pues que actuamos con responsabilidad y moderación, como demuestra el hecho de que estamos entre las comunidades autónomas con menor endeudamiento de España, tanto en términos de PIB como en términos relacionados con el número de habitantes. Ya sabe que usted que estamos 3,3 puntos por debajo de la media española de deuda, tenemos el 21,3% en relación con el PIB respecto del segundo trimestre de este año. La media española es 3,3 puntos más, el 24,6%. Y si hacemos el cálculo por habitante, sabe usted que la deuda imputable a cada ciudadano de Castilla y León es un 20% inferior que la que corresponde a cada ciudadano del conjunto de España en relación con sus comunidades autónomas. Hacemos esta moderación por convencimiento y también por obligación. Por convencimiento, porque nos parece que es positivo tener un déficit público reducido y tener un nivel de endeudamiento menor que la media. Y por convicción, porque entendemos que la deuda pública hay que devolverla, hay que pagarla. Es el único ingreso que hay que devolverlo posteriormente. Para nosotros no cabe, como usted señala a veces, esto de la deuda ilegítima. Y esto hace que nosotros hayamos apoyado la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señor Carriedo, imagino que sea porque usted ha pasado por diferentes consejerías en todos estos años y ya no sabe ni en cuál está. Pero, desde luego, de su alocución se infiere de forma indubitable que usted está más perdido que el presidente Mañueco en un congreso de oratoria, que Albert Rivera en una clase de yoga o que Pedro Sánchez ante la máquina de la verdad. Fíjese, es triste comprobar cómo trata usted infructuosamente de justificar lo injustificable, pero lo que más me desazona, lo que más me encocora es corroborar su incompetencia y su irresponsabilidad, porque se mantienen impávidos ante sus calamitosas gestiones. Ustedes han disparado la deuda hasta los 12.708 millones de euros. Ustedes han incrementado la deuda de forma tremenda. En el último año la deuda se ha incrementado en 495 millones. En el último trimestre la deuda se ha acrecentado en 260 millones de euros. Significa ya el 117% del presupuesto. Y ustedes dicen que no pasa nada. Me parece realmente preocupante y peligroso, señor Carriedo. Yo le preguntaría para qué crean ustedes la deuda, porque es el nudo gordiano de esta cuestión. Nosotros saludamos que se cree la deuda siempre que ésta sirva para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros estamos a favor de que se genere deuda siempre que ésta contribuya a fortalecer los servicios públicos y sea coadyuvante para erradicar la precariedad y para eliminar la desigualdad. El drama, lo terrible, es que ustedes incrementan exponencialmente la deuda a la vez que se incrementa la despoblación, la precariedad y la desigualdad. Y aquí es donde me lleva a hacer la gran pregunta. ¿A dónde va el dinero? ¿A dónde van esos 1.391 millones de deuda que anualmente están pagando los castellanos y leoneses? ¿A dónde van los 1.391 millones de euros que anualmente estamos pagando en concepto de deuda? Está claro que no van a los bolsillos de nuestras paisanas y de nuestros paisanos y que tampoco van a mejorar la calidad de vida de los mismos. Eso es lo lacerante, eso es lo hurente, que ustedes han contraído una deuda enorme con la ciudadanía castellana y leonesa a la que están expulsando patadas de esta comunidad año tras año, la comunidad que más habitantes pierden. Ustedes tienen una deuda con nuestra sanidad pública, especialmente en el medio rural, y con los profesionales que la están manteniendo a flote. Ustedes tienen una deuda con nuestra educación pública y con el cuerpo docente, que en esta comunidad ha sufrido un recorte acumulado de más de 2.000 millones de euros en los últimos años y que, pese a ello, siguen manteniendo el nivel de la calidad educativa. Ustedes tienen una deuda con nuestros mayores y dependientes porque siguen privatizando los servicios sociales. Ustedes tienen una deuda con los autónomos. El último año han destruido 3.101 autónomos, la comunidad de todo el país que más autónomos aniquila. Ustedes tienen una deuda con las trabajadoras y los trabajadores a los que están condenando a una sangrante precariedad y, muy especialmente, con las mujeres que ven cómo se agrava la brecha salarial que sufren. Ustedes tienen una deuda con los más necesitados porque se está incrementando de forma dramática el número de personas que están en riesgo de pobreza en Castilla y León y, sin embargo, ustedes no aumentan ni la renta garantizada de ciudadanía ni los supuestos de inclusión. Y todo esto ocurre porque ustedes no se deben realmente a la ciudadanía. Ustedes únicamente responden ante sus amos. Ustedes son títeres de aquellos que manejan los hilos sin presentarse a las elecciones. Frente a ello, nosotros seguiremos trabajando para mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas, de las personas que para nosotros, al contrario que para ustedes, son los primeros. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. Estaba comentando con cierto interés el vicepresidente de la Junta, que es la primera vez que vemos a un diputado de Podemos pedir que se controle la deuda y se reduzca el déficit público. Bienvenido, señor Fernández. Contamos, por tanto, con su apoyo en esa dirección, porque esto es el criterio que hemos defendido siempre. Usted sabe que en este año el nivel de deuda que incrementamos se corresponde con el déficit público, asciende a 61 millones de euros. Lo que pagamos por interés son 280 millones de euros, uno de los niveles más bajos de España. La cifra que usted dice, ¿a dónde va ese pago de la deuda? Pues va a refinanciar la deuda. Es decir, no confunda usted incremento del endeudamiento con refinanciar la deuda, que es devolver parte de lo que se debe, yendo a ti por interés más bajo y endeudándote para pagar también y refinanciando este nivel de endeudamiento. Y ahora es muy importante poner de manifiesto que la principal causa del déficit público y del endeudamiento en Castellín es un mal sistema de financiación económica. Fíjese usted que cuando se habla del modelo de financiación se está hablando correlativamente del margen de déficit y deuda que se autoriza a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos esenciales. Dicho de otra manera, lo que se está preveyendo es que las comunidades autónomas se endeuden para financiar los servicios públicos. Y esto nos parece muy injusto, porque quien tendría que financiar los servicios públicos es el modelo de financiación, no el incremento del endeudamiento. Por eso creemos necesario controlar este nivel de endeudamiento. En todo caso, señor Fernández, muchas gracias por su apoyo y ánimo en el control de la deuda del déficit de Castilla y León y también mucho ánimo y apoyo porque consideramos en su intervención un apoyo también a la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Muchas gracias.